Nuestro próximo invitado, permítame contarle, ha estado en la televisión. También estuvo la semana pasada en el cierre de la ciudad de Caldera. Hoy nos va a llevar a un recorrido por los años 70 y 80. Que sea fuerte el aplauso para recibir a Saúl Zuleta. Yo sé muy bien que de seguro no fue mi culpa enamorarla. No fue mi culpa creer así, en su encanto y en su amor. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti y no te olvide nunca. Recuerdas quizás aquel beso apurado que te dejé al barizar y en ti quedó guardado. Dice el cuero, y hoy, eso. Porque has quedado sola, la vida es así. Y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar. Y el amor de las manos dejamos escapar. A ver, general, dice. Y hoy, 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 hoy. Porque has quedado sola. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la secará. Quiero llevar por siempre aquí a mis adiós. Ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco. Que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la secará. Quiero llevar por siempre en mis recuerdos. Ese sabor salado de nuestro adiós. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor, va cayendo una lágrima en tu mejilla. ¡A ver, todo! ¡Eso! La, 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 la. ¡Uh! La, 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 la. Voy a viajar a un mundo que no conozco Y se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu bequillada Si no la ves al viento la secará El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar Mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar Pues no vale llorar Tampoco suplicar, no hay que pensar En el todo pasará Yo tuve los amigos que vivieron en la soledad Y en noches de huevía los dejábamos hablar Todo ya pasó El tiempo lo llevó hoy aquí Ya ves, yo estoy y me voy Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual Rosa, rosa, como maravillosa Como blanca, dulce, como flores, hermosa Tu amor me comprega Y se deja de sufrir Ay, rosa, rosa, dame de tu boca Esa furia loca que mi amor provoca Que me causa canto Porque la mente también pasó a ti Ay, rosa, rosa, eres espantillosa Y sin contemplar que tu casa se destroza Que está tan mayor Algo hizo por ti Ay, rosa, rosa, pide si no te pierdas Pero nunca tiras Que ni amor se muera Si algo ha de morir No me dio por ti Ay, rosa, de todos tus sueños Ay, dueño De tu amor y no ser Ay, rosa, de tu heridas Mi vida, junto a mi ave Con la paz de las montañas Te amaré Con locura y equilibrio Te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a ser Con un grito y carne viva Te amaré Me faltaron las patas, sí, ah Por ponerte algún ejemplo Te diré Y aunque tengas manos frías Te amaré Y aunque queden pocos besos El señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré A ver, cántanos enamorados Te amaré Te amaré A golpes de recuerdos Te amaré Te amaré Hasta el último momento Creo en ti Creo en ti Sin pegarme en mí Y ponerte exclamación Como en el vuelo Creo en ti Como creo que la unión Se ve la fuerza Creo y son para el mar Y del mar Creo en ti A ver, creo en ti Creo en ti Mi docencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio, mi paz Tu recuerdo, mi honor Y a pesar de todo, creo en ti Mi honor es usted Un teorema de amor Un punto de luz Del infinito al dolor Y yo Solo sé que usted es para mí Un teorema de amor Un punto de luz Del infinito al dolor Y yo Yo no sé quién soy La conocí un domingo Hablamos de pasear Le pregunté su nombre Juan Carlos me dijo Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Así En primavera ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ya lo encontré? ¿Cuándo ya lo encontré? ¿Cuándo ya lo encontré? ¿Cuándo? ¿Cuándo ya lo encontré? ¡Cuándo ya lo encontré? No sé por olvidar Si yo concedía No nos separaremos más Y que Dios lo quiera Jamás podré olvidar La noche Eso Esas son cosas que pasan y Es el tiempo que después irá ¡Un huite! ¡Un huite! ¡Un huite! ¡Un huite! ¡Un huite! Esas son cosas que pasan y Es el tiempo que después irá No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira y gira Quizás no se encontré Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Encuentrías el final Y el comienzo para más No sé olvidar La noche La noche Esa son cosas que pasan y Es el tiempo que después irá ¿Cómo canta general? Dice Te prometido Te prometido Cuando has querido Y yo te supe dar Solo he querido Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Y el coro dice fuerte Chóverás Sí, yo sé Sí, yo sé Es a mí ¿A quién querés? Saluda fuerte a la galería Ven No podrás Ser feliz conmigo Ay, por acá Pues conmigo Conociste el amor Sí El amor Sí El amor Abuelita Qué linda que está Abuelita Podría con un TV Conversar A la salida Abuelita Si usted tiene novio En la vida Siempre en solución Cada vez que miro Tus ojos Veo lo linda Que es Y si miro Siempre tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución La cosa es tratar de ver nuestros propios sentimientos Y seguir tirando por arriba Gracias General Gracias por todo el cariño Gracias por cantar Y será hasta siempre General Buenas noches Fuertes Fuertes La pausa Para este Gran amigo Saúl Subeta ¿Quieren otra? La última Saúl Por favor Buenas noches Buenas noches Buenas noches